Música Buen trabajo de los arqueros, más de 40 mil aficionados Tilleron las tribunas de fiesta deportiva en el latonacio Alentaron durante los 90 minutos al equipo de sus amores Y fueron piezas fundamentales en el triunfo por ejemplo del Medellín Al final del juego recibieron su recompensa Y solo se vieron caras felices reflejadas en nuestra voz del hincha de hora 13 La original Súper esperadas, sabíamos del momento de Medellín Un saludo para mi mamá y para toda la gente allá especial Ganamos Excelente partido, salimos felices del estadio, viva el poderoso Lo que se viene es duro, no podemos estar confiados Pero contento con el equipo, se mostró jerarquía El fútbol es bien jugado, Barcelonita con Leonel no se pierde nunca Así es que se juega Medellos con bolas, con vernaquera Había comentarios que nos iban a ganar, nos iban a jugar solos, están jugando con Medellín Ya el niño Besú nos hizo, nos trajo medio regalo, falta el segundo regalo que va a ser el domingo Que viva mi tierra paisa y que viva el Medellín Defenderemos estos partidos desde el principio hasta el fin Estamos aquí trovando y es de principio a fin Esta noche mi medallo ¡Se me quedó!